A mí me parece que el discurso del castrismo es tan artificial que hoy en día tiene que haber muy poca gente que se lo crea. Ahora, hay muy poca gente que se lo crea por una parte, pero tiene que haber mucha gente que lo defienda por espíritu de cuerpo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el ejército funciona así, la contrainteligencia funciona así, la inteligencia funciona así. Es decir, no están defendiendo ideas, no están defendiendo ideales, por supuesto. Están defendiendo el propio organismo en el que ellos están. Que es un poco la sensación que tiene uno cuando uno habla con gente de la inteligencia cubana que está en el exterior. Que uno sabe que son agentes de inteligencia, en algunos casos tratan de ocultarlo, pero uno sabe que sí, que son psíquicos. ¿Por qué continúan vinculados emocionalmente a una cosa en la que no creen? Bueno, es por el espíritu del cuerpo, que es otro de los grandes aglutinantes que tienen las sociedades. Es una cosa realmente extrema. Y estoy pensando en uno de los cuatro, ¿cómo se llaman? Los cuatro padres de la patria de estos, los cuatro espías de estos que están aquí. Héroes, de los cuatro héroes, los cuatro heres, uno de los cuatro heres. Por lo menos uno, eran cinco, ¿no? Cinco, ¿por qué? El sexto está aquí. Miren, el sexto está aquí. El sexto está aquí. El sexto está aquí. Bueno, uno de los, eran cinco, los cinco espías. Bueno, yo, uno de los, uno de ellos. Héroes, se lo llaman. Es que uno salió primero y quedaron cuatro. Ah, quedaron cuatro. Uno de ellos era una persona que no creía, que yo sé que no creía en absolutamente nada de lo que defendía. Ahora, ¿por qué lo defendía? ¿Y por qué lo defiende? Bueno, porque tiene ese espíritu del cuerpo, porque no es por ideales. No es porque tenga una vinculación ni siquiera afectiva con la revolución como tal. Si no es con el cuerpo al que él pertenecía, la necesidad de no ser un desertor. Qué sé yo, es una cosa realmente extraña. Pero si la revolución es el producto de una proposición ideológica basada en el marxismo-leninismo, en Cuba debe haber muy poca gente que cree ese disparate. Ya debe haber nada, qué sé yo. Ahora, Fidel es el que los mantiene de alguna manera juntos y los mantiene... Fidel dice creer en estas cosas. Ayer nos contaba a don Antonio y a mí una persona que estuvo en una reunión interesantísima, una reunión en Cozumel, México, 1991, la Unión Soviética ha desaparecido. Está la crisis absoluta en Cuba abocada. Se reúnen en Cozumel, convocado por Carlos Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari, César Gaviria, Carlos Andrés Pérez, y llaman a Fidel Castro. Y se aparece Fidel Castro. El propósito de estos tres ingenuos era salvar a Fidel Castro de la situación tan crítica que se iba a producir. Entonces, esta es la reunión de Cozumel. Fidel Castro los escucha. Los escucha diciéndoles, Fidel, venimos a ayudarte, queremos darte una mano, queremos hacer lo posible por evitar que Cuba colapse, por lo que significa, por la lucha contra el antiimperialista. Toda esa es locura que dicen los políticos. Y después de escuchar a Fidel les dice, no, ustedes todos están equivocados y han repetido el discurso del Departamento de Estado de la Agencia Central de Inteligencia. El comunismo va a ser el destino de la humanidad y el comunismo, y hace el discurso comunista de hacia dónde va a ir la especie humana como consecuencia de la evolución natural de las cosas. Entonces, ellos se quedan totalmente sorprendidos de lo que pasa. Y, claro, lo dejan a su aire. Pero, salvo el caso de Fidel Castro, que es un caso patológico, de la idea de que nos fue empujado el comunismo. No es el comunista más convencido o, por lo menos, más tercamente defensor de eso porque no puede hacer otra cosa, no lo sé, que ha existido sobre la tierra. Y en su momento, y por eso, y con esto termino, cuando él desaparezca y desaparezca el caudillo, y desaparezca el control sobre la autoridad, y desaparezca todas esas cosas que generan el síndrome de indefensión, a que no se puede hacer nada, entonces se producirá un cambio, y la transición será inevitable, y se improvisarán muchas cosas, se cambiarán muchos... Vamos a encontrarnos, vamos a ser sorprendidos por gente que nosotros no nos imaginábamos que podían adoptar unas posiciones de esa naturaleza y, sin embargo, las van a adoptar hacia el cambio y tal vez otras personas lo hagan diferente. Pero, a mi juicio, va a ser bastante rápido. Es decir, el desplome va a ser bastante rápido. Hay un nivel de desmoralización tan grande en la estructura de poder dentro de Cuba que eso es lo que yo creo que va a suceder. Y ahora, María, te toca a ti hablar de eso. Hay tanto que quiero comentar, ¿no? No sé si estoy de acuerdo. Acabo de estar en Argentina cuatro días muy intensos con un activista chino, importante, que estuvo en Tiananmen, después estuvo preso, ahora tiene una organización en Washington. Y hablamos mucho sobre la China de hoy. A pesar de las transformaciones económicas, el nivel de represión, todavía en China fusilan cantidades de gente, hay campos de concentración, muchísimos... No se sabe ni los miles de presos políticos que hay. Y atrocidades como sacar los órganos, como se calcula, miles de órganos a los presos políticos que los matan para... Y hay un tráfico de órganos... Estadounidenses están yendo a China al trasplante de órganos. Esas cosas pasan en China. Y me dice, bueno, sí, ahora viajamos. Hay, digamos, por supuesto, un estándar económico, socioeconómico mucho más alto que hace 30 o 40 años. Pero en términos de derechos civiles y políticos, casi cero. Y además, no solo eso, ha aumentado la represión y el control del partido. O sea, curiosamente ha sido la inversa de lo que mucha gente se esperaba, que la apertura económica iba a traer una distensión. Por lo menos no es el caso. Ahora, como ustedes decían, los cambios y las transiciones pueden surgir de la nada, o surgir inesperadamente, como fue el caso, por ejemplo, de cómo se derrumba el muro de Berlín, que es casi una casualidad por un error. Y, por supuesto, había un fermento social, como lo hay en Cuba, o posiblemente lo hay en otros países, no necesariamente en China. Por lo menos no de la manera en que nosotros lo vislumbramos como en Cuba. Pero aquí yo creo que lo importante no es... Y yo creo que sí que es bueno saber eso, de que las cosas pueden cambiar repentinamente con la partida de los hermanos Castro. Pero yo, por lo menos, estoy convencida que ya la sucesión está casi completada. O sea, se dio la sucesión de Fidel Castro a Raúl Castro, que yo creo que Fidel Castro sí es una figura importante y simbólica, que tiene un peso, y que Raúl no hace nada sin que tenga la bendición de su hermano. Yo creo que sí, por lo que hemos hablado de personas que han estado cerca de los hermanos desde que eran jóvenes. Por otro lado, desde el punto de vista de administrar la nación, para mí está claro que todo está en manos de Raúl, del aparato militar. Eso se vio con la absorción del aparato CIMEX, el conglomerado que manejaba Fidel, lo maneja ahora Gaesa. La economía está bajo los militares, principalmente el yerno de Fidel Castro, Luis Alberto Rodríguez López Calleja. El hijo de Raúl, Alejandro Castro Espín, parece que ya está bastante en control del aparato de seguridad. Y yo creo que ellos están cultivando la imagen de Mariela Castro para posicionarla en la Asamblea del Poder Popular. Y que todo depende de cómo lo reciba la cúpula gobernante. Pero tienen todos esos 100 mil o cuántos sean, la meta común de preservar el poder. Y eso no han logrado en China, lo lograron en la antigua Unión Soviética cuando se murió un líder y salía otro porque les convenía a otro, hasta que vino un Gorbachev y todo se vino abajo de una manera que podríamos analizar, planificada, pero no, fue fortuito en muchos casos. Podría pasar algo así en Cuba, pero lo importante yo creo que aquí es entender de qué transición hablamos, transición a qué. Y en eso sí podemos prepararnos. Y ahí voy a insertar un poco el tema de la justicia transicional, que fue el que me pidieron en el cual me centrara. Está claro que en Cuba no va a haber una transición hasta que lleguemos a un Estado de derecho. Hasta que las leyes estalinistas ya no sean, que sean suplantadas por otra cosa. Hasta que logremos un paso, un tránsito hasta unas elecciones libres y a un sistema pluripartidista. Yo creo que eso está universalmente establecido. Decía Juan Antonio que cómo se integran las redes sociales y la tecnología, estos estados autoritarios y demás. De acuerdo, pero la meta que es llegar al Estado con derechos plenos individuales que universalmente están reconocidos. Entonces, en el tema de justicia transicional que se ha puesto de moda ahora, especialmente por Colombia, porque se ha utilizado quizás malamente, para darle un poco de contexto histórico, este marco teórico de transición parte aproximadamente hace 20 años, pero viene del colapso de las sociedades comunistas, del bloque soviético. Y es una experiencia que entonces se recoge en Asia, en África, en América Latina, el caso chileno, argentino, peruano, brasileño, que transitan de dictaduras militares hacia democracias, casi plenas o plenas, depende de cómo lo marquemos. Y esto incluye qué hacer, por ejemplo, para establecer la verdad, qué hacer con los archivos de la seguridad de Estado, cómo hacer el tránsito de un aparato policial de seguridad hacia una defensa de la nación que cumpla con, digamos, combatir el narcotráfico, el terrorismo, etcétera, y no con las leyes de un Estado policial que necesita principalmente controlar a la población. Cómo hacer reparaciones a las víctimas, qué hacer con la justicia. Todavía esto se está discutiendo en Europa oriental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!